¡Muy buenas chicos! ¡Muy buenas! ¡Bienvenidos a mi canal! ¡Bienvenidos a otro capítulo más! ¡Bienvenidos a Tomb Raider! ¡Muy bien! ¿Qué te cuentas ahora? ¿Qué te cuentas antes de nada? No, esto no era. No, eso tampoco. ¿C? No. ¿Este? Ah, no. Era aquí el punto. Vale. Esto. Información del área. Elegir armas. Inventario. Diario. Mi padre murió en... Amanda, eh. Amanda nunca me perdonó. Vale. Los guantes de Thor. Esto yo lo leímos, ¿verdad? Vale. Tenemos que leer esto. Amanda nunca me perdonó que le diese por muerta y que la dejase enterrada en la tumba peruana de la última reina de Tiahuanaco. Cuando me enteré de que había sobrevivido y conseguido escapar, yo tampoco pude perdonármelo. Pero nuestra pelea durante la búsqueda de la espada Excalibur del rey Arturo alivió mis remordimientos y ahora sé que Amanda tuvo que ver con lo que le ocurrió a mi madre. Puedo decir que mi conciencia está más que tranquila. Si aún no he acabado con Amanda es porque quiero aprender cosas de ella. Pero si lo que pretende es matarme... Hostia, cómo estoy, tío. Pero si lo que pretende es matarme, voy a tener que cambiar de estrategia. Lo siento, eh. Estoy leyendo en público. Perdón. Natalia era la reina inmortal de la Atlántida. Y más recientemente... No sé si debería apuntarme esto. Debería apuntarme esto, ¿verdad? Estas cosas son importantes, me parece. A ver, me voy a apuntar... Un momentito, eh. Me parece que sí que me lo tengo que apuntar esto. Natalia. Vale. Creo que esto es importante. Bien. Natalia era la reina inmortal de la Atlántida. Y más recientemente, la presidenta de la tecnología, Natla. Estoy grabando. Natla. Vale. Sí, es mi hermano. ¿Dónde está? Natla. No se sabe cómo, pero perdió la pista a los poderosos artefactos de su reino milenario. Y recientemente consagró su sabiduría y su inteligencia a buscarlos en yacimientos arqueológicos de todo el mundo. Pretende comenzar lo que ella llama la séptima edad. De lo que tan solo sé, de lo que tan solo sé, que no sería muy positiva para la humanidad. Enterría a Natalia en una isla perdida, pero Amanda consiguió desenterrarla y la tiene prisionera como si fuese su enciclopedia atlántica personal. Espero que Amanda comprenda que estás jugando con fuego. Espero que Amanda comprenda que estás jugando con fuego. Y que Natalia solo actúa en beneficio propio. Natalia no. Natla. Vale. Saladitos. Natla. Y Natalia. Vale. Volvemos. Vale, tenía que leerlo, por cierto. Vale. Vale. Bien. Lara, me parece que se te han caído las llaves. What? Hostia. me estoy poniendo nervioso no, por aquí no, por aquí por aquí por aquí vale ah, vale, por aquí, por aquí, por aquí no, por aquí no es hostia, no podemos salir no podemos salir ¿y qué es lo que tenemos que hacer? hostia, no podemos salir and... Gracias por ver el video. 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 Sé lo que tengo que hacer. Pero que no entiendo... ¡Dios! Me ha matado, tío. Ok. Tengo que correr. No entiendo. ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! No entiendo. ¡Muy bien! que potra venga ah vale por aquí no vale bueno al menos hemos pasado una pasada una mierda vale por aquí no aquí lo mismo vamos a morir vamos a morir corre vamos a morir lo tenemos lo hemos conseguido lo siento mucho pero tengo alergia cuando cambia el tempo así bruscamente tengo alergias traje de selva ligero traje de selva mediano bueno venga va a ver este o este 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 ah vale ametralladora escopeta fusil de asalto ametralladoras ametralladoras escopeta pistola tranquilizante pistola tranquilizante según una nada ah vale el mismo lugar donde se podía entrar vale esto es lo que busca mi padre tailanda vale no se quiero coger escopeta ametralladoras pistola tranquilizante igual si nos van a matar si nos van a matar no ves que soy muy malo vamos let's go come on everybody hola me está haciendo tonterías el juego no se ve ninguna ruina desde aquí abajo y si mi padre exploró el lugar no veo nada que lo demuestre sigo sin comprender que tiene que ver Tailandia con los vikingos o con las ruinas del med o incluso con Avalon ya puestos Helheim sí varios mitos usan nombres diferentes pero todos se refieren a los mismos restos del mundo antiguo uno de esos restos sigue vivo no querría ser Amanda si Nad la llega a liberarse yo no querría ser uno de nosotros vale tenemos que ir a la agenda lo siento mucho tenemos que leer ah no pero podíamos dejarlo aquí o qué o continuamos venga vamos a continuar un poquito más bien vale vamos a ver diario expedición Tailandia no sé hasta qué punto lo trabajó mi padre con Nadla o si ella me dijo toda la verdad pero está claro que sólo actúa en su propio beneficio así que si me facilita cualquier ayuda o información es porque quiere conseguir lo mismo que yo por tanto por tanto puedo suponer que aquí hay algo que me acercará a Avalon sin importar si mi padre ha explorado o no este lugar tengo que leer más estoy muy muy bajo tío de lectura pero muy bajo tío qué daño está haciendo internet vale vamos 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 en la unidad partida vamos para allá vale tenemos que saltar sí venga una, dos y tres no hombre no pero para adelante venga va una, dos y tres hombre tío venga Lara tío no seas así venga va venga va o jugamos a a tierra mar tierra mar mar tierra mar venga va vamos a ver Dios venga vamos para allá podemos bucear aquí oh hostia que nos están atacando dónde estás ah pero le podemos lanzar uno corre 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 me 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 estás no 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 Ah, mira, ahí, ahí. Tenemos que ir ahí. Ah, vea, es por aquí. Vea, está seca, eh. Está seca. Sí, 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 ya sabemos, ya. Venga, para adelante. Venga, monina. Venga, vea. Vírala ella. Ella, ella sola, ella sola, ella sola, ella sola, ella solita. ¿Podemos saltar de aquí a allí? ¿Y allí? Sí, mírala. Sí, señor. Venga, ahora. Para arriba. No, no llegamos. No llegamos, Lara. Perfecto. ¿Eso qué es? Hostia, son arañas, tío. Hostia, me ha matado. No sabía que había arañas, tío. Hostia, me ha matado. Ah, vale. Eh, puedo coger y... y quitarme la araña de encima. Toma. Qué chulo, tío. Qué guapo, tío. Mira qué hace. Pues... Va a ser... ¿Puedo saltar? Hacer salto de fe? Si salto, ¿qué pasa? Sí, sí que puedo saltar. Vale, tenemos que ir por el otro lado, entonces. Vale, tenemos que ir por el otro lado, entonces. No, no me dejes saltar. No, no me dejes saltar. Ah, tendré que saltar al otro lado. Vale. Pues... Vale. Troll, ¿verdad? Troll, ¿verdad? Troll, ¿verdad? Troll, ¿verdad? Hostia, está lleno de bichos, tío, aquí, eh Está lleno de bichos Por Dios No me esperaba eso de los bichos Aquí vamos a contar bastantes cosillas ¿O qué pasa? ¿O qué pasa? Putas arañas Mirad el agua, tío Qué chulo, tío Mirad, 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 mirad Qué paisajes Mirad qué paisajes No, no, pero no miréis a Lara No miréis a Lara Mirad el paisaje, coño Ey Ahí está, sí señor, para arriba Que aquí no tenemos Vale Vale Mirad, qué patadas, eh Ya, toma Hostia Estos son los famosos tigres que la gente habla Uh, uh, uh Uh, uh Uh, uh O, uh, uh Dad el impulso con la pared para dar un salto de chimenea hacia arriba Vale Vale O sea que la vaya copiada desde el pinzo Aspercia, ¿no? Tenemos compañía, ¿eh? ¿Y dónde tenemos que ir ahora? Vale Vale, lo veo Me gusta como, 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 como da el salto No, hombre, no, tía Hostia Lo has hecho, lo has hecho puesta Vale, ahora te ves Muy bien, perfecto Mira, hay un tigre allá O sea que tú misma No, lo estoy haciendo mal Ahora Eso quiere decir que los tigres están ahí, ¿no? O sea que O sea que O sea que Bueno, es que yo leyendo por ahí Pues dije ¿Cómo se sale de los tigres? No sé qué, no sé cuántos Eso quiere decir que ya pronto nos toca luchar contra ellos, ¿o qué? O sea que O sea que Guau Mirad, tío Qué chulo, tío Guau Pero no, pero no Pero no a nada Mirad El edificio, me refiero Dios Dios Hostia ¿Cómo podían hacer Esto, tío? Y de piedra, tío Bueno Bueno Chicos Creo que es un buen momento ¿Qué tal, nada? Bueno Es un buen momento para dejarlo Vale Creo que es un buen momento para dejar aquí Con esta vista tan preciosa Y nos vemos en el próximo capítulo Gracias por ver el vídeo Y hasta el próximo episodio Nos vemos Ser buenos Chao Chao Gracias por ver el video